Y vamos a arrancar por la reconstrucción del crimen de Lucas González, el homicidio por parte de tres efectivos de la Ciudad de Buenos Aires. El trabajo en vivo en el lugar, con Laura Mayock y Laura, bienvenida. ¿Cómo te va, Pablo? Verónica, estremecedora, dolorosa, así le calificaron los padres, los familiares, también recordemos esta reconstrucción que comenzó hace ya dos horas y media atrás, ya está finalizando aquí en esta posta, la más importante, la más dramática podríamos decir, que es la avenida Iriarte y Vélez Arfiel, aquí están todavía parte de algunos de los autos, ya se han retirado, quedaron las consignas, marcados allí en el piso también, cómo fue el escenario, que lo veíamos recién ahí en la reconstrucción, cuando parte del vehículo también donde eran transportados, también actores que hacen, ¿no? la simulación de esta reconstrucción cuando salían de Luna e Iriarte, y venían los chicos en esta Surán y se, claro, topaban con esta Nissan, que vimos en la reconstrucción cómo les cruzaban el auto, luego cómo se bajaban con estas armas largas, no se habían identificado, no tenían chalecos, estaban de civil, no tenían patente, no tenían sirena, absolutamente nada, y los chicos venían de entrenar la historia conocida, pero volver a repetirlo fue realmente dramático, así lo contaban los padres, recordemos que tanto los padres de Lucas, estamos hablando de Enrique y de Cintia, no pueden estar aquí, no eligieron no estar aquí, estaban quebrados, lo dijo su abogado Dalbón, que no pudieron resistir la escena otra vez, como en la jornada de la semana pasada, recuerdan ustedes cuando comenzó la reconstrucción, y a los 17 minutos se tuvo que suspender. Los escucho, porque son varias las postas, y son varios los detalles que se registraron en esta mañana. Laura, bien, lo que vos estás señalando, me parece que hay un punto importante, que es el testigo, este vecino que paseaba al perro, en el momento en que ocurre absolutamente todo, que tiene la posibilidad de grabar parte del final de esta terrible y horrenda historia que tiene como protagonista a Lucas, lo graba con su celular. ¿Este hombre estaba en esta reconstrucción? ¿Este testigo importante estaba hoy? Apareció, apareció este testigo, un ciudadano venezolano, paseando un perro, del lado de donde ves ahora que se están poniendo esta unidad móvil de policía, de la Policía Federal, que ya va a tratar de sacar a todos los efectivos que están quedando, recordemos un operativo superlativo, más de 100 efectivos que se trasladaron en las tres postas, en la de Luna, Iriarte, y aquí Iriarte y Vélez Arfel, y ya se fueron a Pedriel, aquí apenas unas tres cuadras donde terminó todo. Ese vecino estaba de parte, claro, de la defensa de los chicos, explicando lo que vio cuando estaba paseando un perro, casualmente, como lo hacía habitualmente porque es un vecino del barrio, que fuera también amedrentado por estos policías y otros, cuando se dieron cuenta que los había visto. Estuvo reconstruyendo exactamente lo mismo, estuvo con parte de los abogados defensores de los policías, que le dijeron, si no vas a venir a reconstruir la misma escena, como lo vimos ese día, o como dijeron que lo vieron ese día, no venga a dar su testimonio ahora. Pero, sin embargo, fueron a la mitad del parque, hicieron el simulacro y se vio perfectamente desde allí cómo se escuchaban los disparos, cómo uno de los autos, es decir, el vehículo de la policía de civil, el Nissan, perseguía a la Surán donde estaban los chicos y cómo los cruzaba para luego comenzar la balacera. Todo cerró, todo cuadró. Cada uno de los detalles del relato de los chicos que también estuvieron presentes, recordemos que solamente estuvo Joaquín y Julián, que ni buen tampoco pudo resistir la reconstrucción, está en Jujuy, está con sus padres, entonces solamente dos familias pudieron llevar adelante esta reconstrucción, el papá Ricardo de Joaquín, Javier el papá de Julián, otros amigos, otros vecinos, fue realmente estremecedor, conmovedor, cuando los vimos pasar adelante de nosotros, vinieron caminando, pasaron con lágrimas en los ojos, recordaron a Lucas, vieron que el momento que habían vivido lo volvían a vivir, lo tuvieron que volver a narrar y tuvieron que volver a ver de cerca a los mismos policías que se bajaban de su automóvil de civil, los apuntaban con un arma sin identificarse, les gritaron y ellos creyeron creyendo que estaban siendo asaltados, que estaban siendo víctimas de un robo piraña. Luego se enteraron cuando uno de los chicos escapó aquí a tres cuadras para denunciar que habían sido robados, luego se enteraron que eran efectivos de la policía de la ciudad, que estaban realmente realizando tareas, nadie sabe muy bien de qué, que luego fueron fraguadas y que además cuando fueron a pedir ayuda a policías también de la ciudad, aquí a tres cuadras, esos mismos policías regresaron a la escena de la balacera y fraguaron absolutamente todas las, podríamos decir, los vestigios, fraguaron parte de los detalles y además le colocaron un arma falsa en el vehículo de los chicos. De esta manera, con mucha desesperación, con mucho dolor, sí, Verónica, te escucho, con mucha desesperación lo contaban los padres, te escucho. Precisamente, no estaban los papás de Lucas, vos relatabas, es muy fuerte revivir precisamente la escena en la que fue asesinado su hijo, pero sí estuvieron los papás de los otros menores que también estaban a bordo del vehículo. Estaban los papás de Joaquín, Ricardo, y estaba el papá de Julián, Javier, que realmente quebrados contaban cómo sus hijos habían vivido este momento. Por favor, es que nosotros vamos a hablar y contar lo que está pasando y lo que estamos viviendo. Gracias. Y ustedes, en algún momento, si quieren hacer una pregunta, se la vamos a contestar, pero, a ver, queremos contestarle, queremos contarle lo que estamos viviendo en esta situación, en esta reconstrucción que para nosotros es muy dolorosa y como verán, hoy no están acá los padres de Lucas porque no pudieron soportar la situación. Sinceramente, es una situación que ninguno de nosotros hubiese querido vivir, es una situación que, lamentablemente, el destino nos obligó a vivir. Y hoy tenemos que estar pasando nuevamente la reconstrucción porque la vez pasada, por una determinación que nosotros consideramos que no tendría que haber pasado, se suspendió. Porque nosotros trajimos a los chicos nuevamente a la escena del crimen donde tres delincuentes asesinaron a Lucas y quisieron asesinar a otros chicos que quedaron vivos. Mal, se quebraron, exactamente, se quebraron. No soportaron la situación. Pero, la verdad, se quedaron porque entendieron que el esfuerzo que estamos haciendo todos, todos, porque todos, desde el abogado, la fiscalía que están trabajando día y noche, se quedaron aguantando la situación y decidieron los chicos, los chicos decidieron seguir con la situación. Es más, iba a terminar la escena acá, como les dijo Albón, si no me equivoco, pero la escena va a continuar. Termina en Pedriel y Alvarado. Porque los chicos pidieron terminar hasta el último momento. Hasta cuando se lo intentó por todos los medios incriminarlos y querer encarcelarlos como se hizo una noche en un instituto creyendo que ellos... No creyendo. Tratándolo como delincuente. ¿Por qué lo quisieron? Lo trataron como delincuente de un primer momento. De un primer momento. ¡Gracias!